Al menos 11 personas murieron, esto debido a las condiciones del clima en Estados Unidos tras un temporal de lluvias, tornados y fuertes vientos en el sureste del país. Este fenómeno climático dejó a unas 300 mil personas sin servicio de electricidad, decenas de casas destruidas, calles inundadas, árboles caídos y varios vuelos cancelados. Las lluvias torrenciales afectaron principalmente a los estados de Alabama, Louisiana, Texas y Oklahoma. Por su parte, el servicio meteorológico pronosticó condiciones más favorables para las próximas horas.